Muy buenos días, tardes y noches, valerosos, inquietos e intrépidos hermanos de la costa, buenos y alegres modernos piratas de nuestra hermosa cofradía, mundo y universo. Continuando con la difusión con favorables vientos y aires de festejo, como la celebración realizada este fin de semana pasado, concluyendo el día domingo 30 de enero del 2022 del Santuario y Patrimonio Bajo el Agua, ubicado en la Bahía de Quintero, Chile, con el Cristo sumergido, que es una enorme escultura religiosa de Cristo, de 4 metros con 10 centímetros, construida en hormigón y acero, teniendo un peso de más de 10 toneladas, donde sus brazos están alzados hacia el cielo. Se dice que el Cristo sumergido protege a los tantos pescadores y buzos que se adentran y sumergen en la mar para trabajar, y donde recordando aquel día sábado 31 de enero del año 2004, se inauguró con la convocación y participación de centenares de buzos, en la cual también participamos en esta actividad y de limpiezas de fondos ahí también, como buzos representando a la NAO Santiago de la Honorable Hermandad de la Costa de Chile, más la presencia de autoridades, empresarios y de toda la comunidad e incontables participantes. Gracias por ver el video. Que en la actualidad, saliendo desde la parroquia Santa Filomena y donde la gloriosa NAO Quintero ha entregado un buzón de peticiones a los buzos, como la actividad final de la festividad del Cristo sumergido 2022. ¡Viva el Cristo sumergido! Le dao término a la instalación, el buzón de peticiones, dado me tumbado con los celulares. y las regalas al señal de término de la festividad maravillosa aquí está sumergido en 2022. ¡Gracias! ¡Gracias!